¿Listas, Wings? ¡Sí! ¡Magic Wings! ¡Mithix! ¡Mithix es una combinación! ¡Agua ve la llama del dragón! De fantasías y aventuras Una hectárea ya no se espera ¡Aishu! ¡Hada de las olas! El mundo legendario El poder de Mithix Ahora juntas los sentidos ¡Flora! ¡Hada de la naturaleza! Y así nos sorprendimos Volamos, luchamos ¡Ciela! ¡Hada del sol radiante! ¡Cielo sin vida! ¡Cielo sin vida! ¡Hada de la tecnología! ¡Mithix llega a llegar! ¡Musa! ¡Hada de la música! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Hada de la música! Gracias por ver el video